La gente siempre piensa que solamente es pillo el que roba dinero, pero el que le falta la verdad, roba la verdad. Y por lo tanto, también es un pillo. Yo quiero aquí decir que lamento mucho que personas que quieren ser disponibles a este pueblo se presten a maquinar y a dañar imán. Solamente porque no tienen los votos. Se han juntado con personas que en un momento dado yo tuve que sacar del municipio de Ponce, que estuvieron cerca de mí, porque no le estaban fallando al alcalde, le estaban fallando al pueblo de Ponce. Estamos hablando de personas que moralmente no tienen moral política y son unos delincuentes políticos. Y me refiero al señor Pablo Colón. Cuando le faltan el respeto a la dignidad de la mujer, cuando le faltan el respeto a la familia, y le faltan el respeto a la integridad de este servidor, no pueden tener consideraciones ninguna. Yo soy un delincuente político, inmoralmente un delincuente. Y me hago responsable de las expresiones que estoy diciendo. El doctor Luis M. Irizarry Pabón. Siempre, 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 he respetado los procesos. Pero se respetan los procesos que no están viciados. Se respetan los procesos que son justos. Y a eso se sometió este alcalde. Cuando empezó, hace más de un año, una investigación por el Departamento de Justicia, le abrimos las puertas, le dimos la bienvenida. El que nada debe, nada teme. ¿A dónde fueron a parar los 19 mil dólares? A la campaña de Irizarry Pabón no fueron. Ni al comité tampoco. No llegaron ni al comité, ni a Irizarry Pabón. Sí vi una ocasión en la campaña, no como alcalde, en un almuerzo que me presentaron a un tal señor Mojica, y después me enteré que estaba al lado de los caras de Santa María. En ningún momento. Ni platiqué con ellos para traerlos al municipio. Ni les dije nada, solamente me querían conocer, me conocieron. Hasta ahí llegamos. Este alcalde no ha recibido dinero, primero de nadie, de nadie. Y si Oscar Santa María dio 19 mil dólares, que es lo que registra la Oficina de Contralor Electoral, buena gestión para saber dónde se quedaron. Tengo dos recaudadores. Lo más probable es que uno de ellos, o los dos. A la señora Damaris Uliberes no se le dio el informe de eventos o esa situación, por lo tanto, ella no lo va a certificar, ella no lo va a entrar a la campaña, porque desconocemos. Y lo que dice el Contralor Electoral, que ellos tuvieron anónimos o varias informaciones, que nosotros no hemos visto. Y a este alcalde, y al presidente del PP de Ponce, y a Damaris Uliberes, se sometieron unos interrogatorios, se contestaron, y da la casualidad que las contestaciones que dimos de nuestra parte no fueron tomadas en consideración, y solamente a la otra parte. Por eso, anuncio en el día de hoy, se va a pedir de consideración, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque sabemos que la información que nosotros hemos sometido es la que nosotros constaba de que habíamos recibido. No podemos informar lo que no llegó, no podemos decir que el dinero entró al comité, porque no llegó. En ningún momento, en ningún momento, yo le he pedido dinero a nadie, ni para pagar préstamos, y este alcalde no recibe dinero de nadie. Y usted puede encontrar los documentos que justifican los pagos que usted hizo para repagar ese préstamo. Claro, que sí. En todo momento, le pueden preguntar a mis abogados, nosotros tenemos toda la evidencia.